Hola chicas, bienvenidas a un video que considero va a ser uno de tus favoritos porque este tema me lo han estado pidiendo por montones y es que hoy hablaremos sobre los famosos head rolls las ondulaciones que hacemos con la cabeza tanto en bachata, como en salsa, como en reggaetón, como en sexy dance, como en todo así que no dejes de ver este video hasta el final Bien, lo primero que tenemos que considerar es el foco visual porque estar llevando la cabeza de un lado hacia el otro de forma pendular definitivamente nos va a sacar de eje y equilibrio entonces el foco visual es uno de los protagonistas y de una de las mejores ayudas así que vamos a hacer un ejercicio vamos a enfocar de un lado al otro, de un lado al otro síganme, vamos con un poquito de fondo musical, por favor ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace exactamente mi lente óptico? Enfocar, ver sin ver borroso ¿Ok? Entonces cuando yo le meto el spot que tú ya sabes que la diferencia entre foco visual y spot es que el foco visual es el punto que tomas como referencia y el spot es el movimiento que realizas con los músculos del cuello para poder mover la cabeza ¿Ok? Entonces cuando yo por ejemplo ¡Jua! le meto un movimiento brusco a la derecha rápidamente tengo que ubicar un foco visual para no desequilibrarme gracias a este movimiento brusco y lo mismo para un lado, para arriba, para abajo y para donde quieras Teniendo claro este ejercicio y este concepto ahora vamos al péndulo ¿Ok? Vamos a dejar que la cabeza que pesa un montón se quede libre y vamos a empezar a realizar un movimiento circular de un lado hacia el otro Quiero literal que suelten con mucha confianza el peso de la cabeza Música por favor Si se dan cuenta que yo no me muevo de derecha a izquierda realmente me muevo de diagonal superior derecha a diagonal superior izquierda y es que sí para que el péndulo realmente dibuje esta sonrisa yo debo empezar desde arriba y acá ¡Jua! viene con todo y lo mismo para acá ¡Jua! es muy diferente cuando roto y dibujo a mí me gusta empezar desde arriba porque tiene un mejor efecto vamos a hacer una ligera observación haciendo un paso real y te vas a dar cuenta por qué es importante voy a usar uno de mis tantos pasos coreográficos por ejemplo yo realizo este movimiento y cuando giro miren exactamente desde dónde vendría mi rol para poder volver a enfocar ¿Qué pasaría si yo lo hiciera de derecha a izquierda? Pasaría esto tendría que esperar a voltearme y desde acá ya voy a desestabilizarme porque no he agarrado el punto correcto para poder unirlo al giro corporal ¿Ok? Bueno, eso ya es otro tema ¿Ok? Pero espero que este ejemplo les haya sido muy útil Ahora quiero que incorporemos el tronco porque la cabeza evidentemente pues va acompañada a la hora de bailar con el tronco muchas veces si bien es cierto por ejemplo en la batata puedo quedarme tipo que aquí nada más y solamente estoy usando la cabeza pero en la mayoría de casos estoy usando todo el cuerpo así que vamos a observar exactamente qué es lo que hace el cuerpo para poder acompañar correctamente a este movimiento pendular ¿Ok? Voy a voltearme Vamos a hacer este ejercicio acompáñenme Vamos a pensar en el codo y en el viaje del peso ¿Ok? Y ahora voy a bajar el codo y voy a llevar mi peso hacia el otro lado junto con el codo Realicemos este ejercicio y uno y dos y tres y música maestra música sin música no me siento bien bien ahora vamos a unir este mismo movimiento con el efecto de la cabeza miren a la hora que viaja la cabeza viaja también mi peso mi tronco y llega dato importante chicas yo me levanto con el mentón ¿Ok? quiero que muestre la cara a alguien levanta el mentón y automáticamente levanta el pecho y contrae los abdominales y contrae la cola contrae la espalda contrae todo chicas porque si no te caes voy a jalar el codo y esta este ligero cambré que sucede con la espalda va a permitir que tu cabecita se relaje porque acá viene la caída miren bien el detalle de mis manos estoy tratando de hacerlo en capa la lenta miren este brazo ¿Qué pasa si los brazos quedan muertos? pasa esto pasa esto que no tengo no tengo de dónde apoyarme las manos son cruciales los brazos son cruciales la espalda es crucial vamos a verlo a detalle de espalda síganme me voy viajo a un lado subo 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 dejo caer y la espalda fuerte el brazo aquí ok el otro brazo va más o menos por acá una vez más y tú te preguntarás si Rela solamente hay de derecha a izquierda creo que sí no solemos usar de izquierda a derecha tampoco digo que nunca lo vaya a usar pero la verdad es que no me ha pasado la necesidad de tener que hacer un head roll de izquierda a derecha así que por el momento solamente lo practicamos de derecha a izquierda que es lo más común ok lo hacemos entonces ahora con música ¡Gracias! ¡Gracias! bien chicas tienen que practicar mucho este primer ejercicio que no quiere decir de que solamente tengamos esta opción ¿no? coreográfica para poder aplicar la cabeza la cabeza se puede aplicar en todo momento pero digamos que este es el ejercicio que yo más suelo usar tanto en clase como conmigo misma para poder establecer mis fundamentos foco visual efecto pendular y body movement para ayudarme pero en realidad la cabeza a nivel diseño coreográfico se puede usar de mil 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 maneras uno el que yo les mostré ¡JUA! hay otras maneras en las que por ejemplo vengo de atrás no ustedes lo han visto en mis coreografías o simplemente hasta en un susiquiu ¿no? puedo venir y hacer cabeza pero siempre va a ser el mismo patrón de acá ¡JUA! no siempre vas a usar este estilo pero siempre va a venir de la esquina superior un poquito hacia atrás hacia la esquina superior contraria bien chicas no olviden calentar sus músculos del cuello antes y después de realizar estos ejercicios te veo en el siguiente video ¡Gracias! ¿no? ¡Gracias! Gracias.